Ingeniero, ¿de qué se trata la diplomatura de extensión? Y fundamentalmente está destinada a lo digital que es lo más difícil de imponer en los distintos sectores de la población. En este caso es la comunidad educativa. Sí, la diplomatura se llama de competencias digitales para la virtualidad. La idea es darle un conjunto de herramientas, de conceptos y de metodologías a los docentes para que puedan trabajar con educación a distancia en una forma más eficiente, pero fundamentalmente para producir recursos educativos digitales. Entonces, dentro de la metodología nuestra, que es una metodología donde les enseñamos a hacer videos educativos, también van a haber clases presenciales que permiten que hagan páginas web educativas. Así que es un desarrollo de un conjunto de herramientas, de contenidos, de conceptos que van a ubicar a este docente en esas 140 horas que tiene la diplomatura, que lo van a ubicar a estos docentes en este nuevo contexto que nos toca pospandemia. Bueno, en este caso, ¿qué temas puntuales van a tomar? Aparte de los que me han anunciado, ¿qué otros temas? Sí, partimos fundamentalmente de que hay que enseñarles algo de lo que es alfabetización digital, o sea, todo el tema de cómo buscar contenidos digitales o cómo encontrar contenidos digitales dentro de Internet a través de metodologías más audaces y más originales para buscar elementos digitales. Luego vamos a ver aspectos que tienen que ver con lo pedagógico. Uno de ellos tiene que ver con la hipermediación pedagógica, que es cómo elaborar los materiales de forma tal que puedan llegar rápidamente al alumno y que sirvan para que el alumno aprenda no solamente haciendo lectura, sino que aprenda por los sentidos. En eso la hiperactividad, la interactividad, los colores, los sonidos, las animaciones y todo eso contribuyen a que uno aprenda de otra manera y que uno aprenda solamente con la lectura. Y el otro concepto que tiene que ver con el estado de bienestar en el aula, en donde damos una charla que tiene muchísimo éxito, cuando la doy afuera, que se llama contentitud, que el estado de bienestar dentro del aula, que es el humor en los materiales y en el aula. Entonces este concepto de que uno contento aprende mejor, lo explicamos desde los fundamentos científicos. Y está funcionando muy bien, tanto es que esta diplomatura, esta es la tercer cohorte que vamos a hacer y la vamos a hacer con tres municipios. ¿Sí? Sí, es Rawson. Rawson, Cosito y Chimba. Bueno, en este... En jueves abrimos Chimba. Ajá. Firmamos Chimba aquí en la Facultad de Sanclas. Bueno, me alegro muchísimo porque es muy interesante e importante que el docente se vaya capacitando, no solamente para estar en lo personal que esto contiene. Claro. Ahora, ¿qué día se va a desarrollar? ¿Va a ser todo presencial, todo digital? ¿Cómo se va a...? La diplomatura se desarrolla virtual, con una ventaja grande, que es que las clases van a ser generalmente los sábados en la tarde, en donde todos los docentes están disponibles, y muchas de las capacitaciones presenciales que vamos a dar en cada departamento se van a hacer los sábados de la mañana. De forma tal de no interferir en el normal, en el trabajo normal de cada uno de los docentes. Bueno, ¿qué le ha dejado este transitar? Porque usted en este tema hace años, yo desde que lo conozco, y desarrolla este tema. Bueno, en el año 98 empezamos a trabajar en un método que permitiera que aquel docente, que no tenía idea de la tecnología o que le costaba la tecnología, poder empaparlo con este concepto. Bueno, han pasado más de 20 años, hicimos dos metodologías, una que se llama Medime, que es para hacer materiales educativos navegables, y otra que se llama Medime, que es para hacer videos educativos. Todo esto nos ha llevado a la conclusión, con más de casi, casi los 3.000 docentes capacitados, con tres cohortes de diplomatura que hemos dictado. La primer cohorte, hubieron 400 inscritos, pero se recibieron 80, porque tiene un conjunto de actividades que hay que cumplirlas, y hay que cumplirlas en tiempo y en forma. Son 16 clases virtuales, en total hay 140 horas de actividades, pero si hay clases virtuales, se les queda material para que en la semana estén trabajando. Así que, muy contentos y muy conformes. Tenemos 450 páginas web educativas en el portal Huarte. Tenemos ya 80 videos, 80, 100, perdón, videos educativos desarrollados con esta última metodología y con la diplomatura. Y ahora ya tenemos 500 inscritos en Rauso, que es con el que primero firmamos. Hemos firmado ayer con Positos y ya hay más de 50 inscritos. Y el jueves, en la mañana, vamos a firmar con Chimba, y ya hay 50 inscritos. O sea que estamos muy bien en cuanto a la necesidad de la comunidad. Claro, no hay cupo, porque como lo vamos a hacer virtual y lo vamos a hacer utilizando redes, no hay cupo. Sí va a haber cupo cuando vamos a hacer las actividades presenciales. Algunas de las conferencias van a ser multitudinarias, o sea, abiertas en un lugar muy grande. En el caso de Positos ya nos han prometido el estadio, porque hay conferencias en donde todo el mundo puede ir y va a ser usado a la mañana. Y hay talleres que sí requieren que sean en espacios más acotados, con computadoras, con ambiente, con internet y lo demás, en donde les vamos a enseñar a hacer páginas web educativas. Bueno, muchas gracias, éxito, y a seguir apostando por la educación universitaria y de San Juan. No hay por qué. Saludos.